¿Quieres decir? Me dice que está medio cuadrado aquí. Sí, cerca. Pero no ha montado el sonido todavía hasta... No, me voy allá, me voy a montar. Ok. ¿Y cómo? Sí, acabaste de decir nada. Bueno, continuamos aquí en la nueva rola. Les decíamos, tenemos invitados especiales en cabina. Es que no más lo ven y ya saben de quién se trata. Sí, por supuesto que se ve. Bien. Ok, ahí estamos. J.R.I.N. Quizás así no lo conocen mucho. ¿Cómo no? Ya lo conocen también así. J.R.I.N.N. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. José Ramón Quintanilla, ¿verdad? Sí. El nombre de Pila, el nombre con el que la mamá lo bautizó y el papá. Horrible ese nombre. Así, horrible. Pues sí, pero son las cosas con las que hay que cargar. Sí, hombre. Bueno, quizás con ese nombre aquí en El Salvador no sea muy conocido, pero Agapito, la mamamonche. Agapito Díaz, que orgulloso de estar en El Salvador. Eso. ¿Y qué viene a hacer Agapito? Este, a buscar dinero, a buscar trabajo para la María, porque es que fíjense que le tengo una deuda con el primo Chirimunga. Y ahorita le dije al primo Chirimunga que me cuidara la mujer, mientras yo no estoy, para que no se metan a robar. Y confía en él. O sea, que cuando hay mujer indefensa, los ladrones aprovechan. ¿Y usted confía en él en el primo? Mi primo tiene armas y todo. Cuidado. Ven, pucha, que no te metas en la conversación. Ah. ¿Él tiene armas? Él tiene armas, entonces él se quedó en mi cuarto cuidándola, para por si acaso le mete a algún hombre. ¿En el cuarto están los dos? Él la está cuidando en el cuarto, y como solo hay una cama, pues están durmiendo juntos, pero me siento más seguro que mi primo esté ahí. ¿Y de la María que tan seguro está? También, mi María. Yo me siento bien seguro. Sí. Él es bien responsable. Ah. Este huele de puchica chaval, no le da caso yo. No le da caso yo. Este, mañana, hoy, perdón. Hoy, 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 hoy. Sí. También el embarro de ayote ahorita. Que hoy, a las 7 de la noche, Agapito Díaz se presenta en su show humorístico aquí en San Salvador, en Cisco. A media cuadra dice que estamos aquí. Sí, aquí estamos, aquí está. Oye, yo quería ir a ver a Agapito. Ahí va a estar, mechita. Dígale a los salvadoreños que es lo que quiere usted. ¿Qué es lo que anda haciendo? Yo lo que quiero es que lleguen todos los salvadoreños para venderle un pato. ¿Un pato? Y de paso les vendo una pupusa. Les voy a vender la loca, a ver si se la comen todas. Ven, vamos a estar en Cisco a las 7 de la noche. Hoy, hoy, hoy. Salgo por hoy. Agapito, lo he visto comer pupusas que ha sido de maravilla. Hermano. Desde que vino, desde que vino, lo he seguido desde el aeropuerto. Así que aquí le han dado pupusas por todo. Desde que llegué, hermano. Desde ayuda, muerte y cena. Es que así es. Porque en la noche me tiré la loca. ¿Ah, sí? Así lo vi, lo vi. Pero no, no pude, no pude. No, no, no lo aguanto. No, es que lleva muchas cosas. Carne, camarones, hongos, vegetales. No, me soy incomible. O sea, me refiero a comérselas todas, no pude. Pero mire qué cosa más deliciosa. ¿Le ha gustado? Y el lechete. ¿Curtido? El curtido. La salsa. La salsita. Y a comer pupusas. Es que las pupusas, si no llevan curtido y salsa, no. No, no. Pero es una cosa de lo más delicioso. Sí, sí. Saburoso. ¿Cuántas comió usted ayer, mechita? Como siete. Hoy a las siete de la noche en Cisco, Agapito Díaz por primera vez en El Salvador. Eeeeh, qué lindo. Soy fan de JR Indice. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos dice quién es este. Ah, solamente el número del teléfono. Muchas gracias, miñito. Y aquí en el Facebook Live, ¿cómo estamos? Aquí también. Están saludando. Sí, ahí están saludando también. Aquí estamos en El Salvador. Nos vamos mañana, pero voy al show. Sí. Yo sí quiero saber un poquito más aparte del show. Yo tengo aquí que usted estuvo en el 94, aquí en El Salvador. Fíjese que vine a una competencia de natación. Si lo ven ahora, no creerían que vine. Nadie. No lo creerían el cuerpo que tenía en ese momento. Me daña de plata y todo. Sí. Si en 1994 vine por tierra, ahora sabe. O sea, ya es otro nivel. Vamos a hacer un show. En aquel entonces vine como deportista. Sí. Es que lo que nos pasa a todos los deportistas cuando nos retiramos es que nos engordamos. Sí. Scout, nadador, escritor, poeta y monaguillo. Esa fue la parte que a mí me sorprendió. Hermano, iba ahí a la iglesia y... Allí estuve de monaguillo un tiempo. Qué bueno. Agapito Heriberto Díaz Aguado. Agapito Heriberto Díaz Aguado para servirle a usted y a todo el que me quiera dar trabajo aquí en El Salvador. Pero eso sí que me paguen en efectivo. Cash. Cash money. Y a Mechitas cuando fue que lo incorporó? Mechitas teníamos de haberlo incorporado. Le voy a ser sincero como dos años ya. Lo descubrimos el talento que de repente él hacía esa vocecita. Y le dije, me gusta esa vocecita. Y entonces le creamos el personaje que iba a acompañar a Agapito. Que es un vecino de él. Agapito Mechita. Es el vecino de Agapito. Y es el niño que se te llega a meter al negocio siempre y que está ahí. Que normalmente está para quitarte las cosas. Y que cuando vos vas a salir lo dejas cuidando en la tiendita. Y ahí llegó el mechita. Yo me le comí los caramelos la vez pasada. Y vieron usted el dolor de barriga que yo gritaba. Agapito Melele. Ay Melele lo valido. Y la moncha. La mamá moncha es la típica madre tradicional salvadoreña, nicaragüense, guatemalteca. Que trata de corregir a sus hijos como puede porque es una madre soltera. No tiene apoyo. Y entonces todas las frustraciones se las desquita con los hijos. No sé si pasa igual aquí. La mujer frustrada siempre se las desquita con los hijos. Pero yo a la mamá moncha le he visto algo abusada con algunos clientes que llegan. Correcto. Lo que pasa es que la gente no quiere pagar. No quiere portarse bien. Y cuando uno tiene deuda. Y como te digo es madre soltera. Uno se la rebusco. Hasta se le esconde al cortero. Al semanero. No sé cómo le dicen aquí. A ese que te fía que vas pagando semanalmente. Que llega y te deja las cosas y te fía. Pues uno se las arregla ahí. Aunque esté escondiéndose. Sí ya le he visto que se va a esconder. O que manda la muchacha. Es algo enojada la mamá moncha con las empleadas. Esa es la chelona. La chelona es esa. Esa es la chelona. Soy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué querés? Quiero poner una pupusería aquí. En San Salvador ya fui a negociar. Vamos a ver. Sería espectacular. No, traiganos las tostadas. La pupusa la chelona. Hombre. Si no le gusta. Va la. A mí me gustan las tostadas. Hombre. También le damos. O las enchiladas. Esa es la enchilada. Las enchiladas son. Son muy ricas. Sí. Esa es la. Esa es la pupusa nicaragüense. Sí. La enchilada es. Usted llega. Le ofrecen enchiladas. Carne asada. Pero lo más importante. Siempre queremos que usted coma nacatamal. El nacatamal es el desayuno de todos los domingos. Pero cualquier día del año usted puede comer nacatamal. El nacatamal. ¿Se parece a los tamales de aquí? ¿Le has probado los tamales? Sí. Allá son de cerdo. Masa. Masa con cerdo. Papa. Arroz. Aquí también hay cerdo. Aquí se hacen de pato de cerdo. Ya tengo hambre yo. Oye. Se hace de pato. Se hace de pato, mechita. Ay, de pato. De pato. Aquí se hacen de pato también. De los que usted vende. Te vende un catamal de pato, pues. Catamales. Y se lo agarra después, porque este mechita ya lo vi que es bueno para negociar. ¿Y qué pasó con la gente ahí? ¿La llamada? ¿Cómo hacemos? ¿Y van a llamar o no van a llamar? Viene que aquí tenemos a la mamoncha. Gapito. Yo, yo, este. ¿Cuántos años ya haciendo este? 12 años. 12 años haciendo el show. 12 años. Comenzó en la televisión de Señal Abierta. En la radio, después en la televisión. Y ahora ya me retiré de la televisión y estoy dedicado enteramente a YouTube. Mi canal de YouTube es JRIN. ¿Cuántos seguidores ya? Faltan 70 mil para los 2 millones, gracias a Dios. Creo que es el único centroamericano con ese volumen, ¿verdad? Sí, pero en comedia. ¿En comedia? En comedia, porque está Fernan Flo que tiene 36 millones de seguidores y es salvadoreño. Sí, pero es... Pero él es, mire, lo que pasa es que los YouTubers son otra cosa. Yo soy comediante. O sea, yo estoy haciendo trabajo en YouTube, pero yo no me considero YouTuber. Yo me considero comediante porque lo que hago es comedia. Son sketches de comedia. La mayoría de los YouTubers se dedican a jugar, a hablar de belleza, a hacer viajes. Pero yo lo que hago es comedia. Pues aquí ya le sale un novia. La Paquita, la del barrio de El Salvador, se lo quiere llevar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Competencia? No queremos aquí. Déjenme al Gordo en paz. Hay una llamada, dice. Hay una llamada. Escuchemos la llamada ahí, mi estimado. Póngame audio aquí, mi estimado. Hola, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Un gusto saludarte, viejazo. Hermano, va a... Una eminencia de comediante. Bendito sea Dios, hermano. Mira, yo lo que quiero es... Quiero saber si vas a llegar al show hoy. Hola. Quiero saber si vas a llegar al show. No sabía a dónde, a cuánto vale. Todo esto es culpa de Sergio, sí. El show hoy a las 7 de la noche va a ser en Cifco. ¿Cuánto cuesta la entrada? 10 dólares, 15 dólares y 20 dólares cerquita de mí, donde caen las gotas de sudor. Hijo de la... Hoy en la noche, pero es única presentación, solo por hoy. Hoy en Cifco a las 7 de la noche. Déjese venir, déjese venir. Venga, hombre. Hay que quitarme chitas también. Después reponga el día de trabajo, hombre. Descansa hoy para que se divierta. ¿Por qué no lo he anunciado antes? Patronista, pues, que supuestamente Sergio dice que lo había anunciado, pero nadie se estaba dando cuenta. Pero por eso estamos hoy aquí en esta radio, para decirle a toda la gente que a las 7 de la noche estaremos en Cifco. Hoy, solo por hoy, única presentación. Eso me... Eso... No, falta... Un abrazo, mi hermano, un abrazo. Gracias por llamarnos. Bueno, déjense... Llamen más y además déjense ir a Cifco hoy a las 7 de la noche. Hoy, hoy a las 7 de la noche, el show de JRNN y Agapito Díaz. No se lo pueden perder. Eso me huele a presentación de Circo Mexicano. Así es, así es. Últimos días. Exacto, exacto. Solo por hoy, dos por uno. Hacer comedia en Nicaragua en estos días, JR... O sea, Nicaragua todos sabemos está en una situación un tanto complicada. Sí. ¿Cómo combinar? O sea... Bueno, yo no he dejado de hacer comedia porque la verdad que a pesar de la crisis, siempre el humor, la risa llena los corazones de la persona y desde el día uno, pues yo no he dejado de publicar mis videos porque lo que yo me dedico es única y exclusivamente a hacer comedia y mi misión en el mundo es entretener. Usted es profeta en su tierra. Sí. Gracias a Dios. Fueron los primeros en seguirlo. Fueron los primeros, fueron ellos quienes llevaron mi talento a otro nivel, pero entre los mismos nicaragüenses. O sea, yo hablo de que el Nica me recomendó con otros nicaragüenses que vivían en el extranjero. Luego vinieron las redes sociales y afortunadamente, como es algo mundial, he logrado meterme ahí en diferentes mercados, sobre todo en El Salvadoreño. Aquí lo aprecian mucho. Yo gracias a Dios que... Aquí le piratean en los... Yo alegro, hermano, porque ahora me doy cuenta que tengo una segunda casa aquí en El Salvador. Sí, no, es que es cierto. Yo no sé por qué no había venido, pero ya y cómo me llaman. Estando tan cerca, además. Media hora. Sí, hombre. Media hora, solo me monto y ya cuando... Me duermo un rato y cuando veo ya estoy en San Salvador. Sí. Creo que voy a estar viniendo más seguido aquí. Sí, sí. Además, hay muchas chicas que lo aprecian, solo que estoy casado, ¿verdad? Sí, no, y feo, sobre todo. Me aprecian. Qué bonito tu talento, pero está inocuado. Gracias, gordo, por hacernos reír, pero está inocuado. Dice... No me ven como ahora. Y al Mechita sí, le sobran, ¿verdad? No, no, no. No, él es casado. ¿También? Yo también soy casado. Lo siento. Desde chiquito se casó. ¿Ah, sí? Casi que lo sacan del kinder casado. Qué barato. Pero estaba... Estoy feliz, brother, estaba en El Salvador, te lo juro, en serio. O sea, nunca, nunca esperé el recibimiento de la gente en el aeropuerto, en el mercado, ayer en el Merliot, que anduve, fui a comer pata y gallina. Sopa de patas. Sopa de patas. Es que había sopa de gallina y había sopa de patas. Entonces comí, bebí sopa de pata y probé la sopa de gallina también. Anda con todo. No, hermano, no sé quién andamos con cosas. Vi que se encontró con el gordo de Soyacir. Ese mi hermano ya, desde antes chateábamos. Sí, antes, gordito también, ¿verdad? Sí, le encanta la comida igual que a mí. Entonces nos juntamos y disfrutamos de un rico almuerzo. Y pues, gracias a Soyacir, que también me ha apoyado. Sí. Pues es bueno tenerlo aquí, después de tanto tiempo de estarlo viendo nada más, porque sí, le digo, aquí si algo se reproduce son sus videos. ¡Ay, qué rico! Eso lo espero hoy a la silla de Tensifco. Hoy. Además, a mí me interesa, su humor es sin vulgaridades. Sí, trato de que no sea. Y con muy poco doble sentido. Saco las mujeres hermosas porque, en realidad, nosotros tenemos mujeres hermosas allá en mi país y a mí me gusta promoverlas a nivel mundial. A que sepan que en Nicaragua hay mujeres lindas. Hay mujeres hermosas que se dedican a ser fit, tener buenos cuerpos. Digo yo, y si usted tiene buen cuerpo, lo tiene que mostrar. Pero de ahí trato de que todo sea para todo público, sobre todo para los niños. Entonces, alguien nos está pidiendo, dice, José Iván Elías Godoy, mejor conocido en YouTube como Ibi Joseph. ¿Qué pasó, Ibi Joseph? Te mando un saludo aquí, JRNN, desde San Salvador. Excelente. ¿Y el Mechita? Hola, hola, hermanito. Aquí estamos. Te esperamos. Te voy a vender un pato. Y es que no falte. Mire, Mechita, ¿y usted por qué vende el pato? Porque, este, don Apito me mandó a venderlo. Y yo llegué a vender el pato. Y se lo vendía a un hombre miliminoso que estaba ahí con una gatúbela, la de Batman. Y después nos encontró el marido y nos metió a algún clóset. Pero como él andaba vendiendo, hermano. Y como yo andaba vendiendo, mi mamá me mandó a vender. Yo tenía que venderlo. Y el único que estaba en el hombre es Anón. Ahí en el clóset. Y aprovechó para atimar. Y le dije yo a él, le vengo un pato. ¿Cómo va a darme el pato? Si estamos en esta posición aquí, el hombre tiene armas. Si usted no me lo compra yo ahorita. Y yo vengo y le hago así. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos, cuántos, cuántos lo vendé? Yo le dije 100 dólares. Y él me dijo que no, que muy caro. Entonces yo vengo y le hago. A ver. Pero después lo convenzo. Vamos a ver así. Lo convenzo. A él, mire, mire. Lo convenzo y me dan los 100 dólares. Y yo le vendo el pato. Y le digo. Gracias por su compra. Pasan tres minutitos y le digo después. Señor. Quédale ese pato. Y me dice él. ¿Cómo me va a... A ver. ¿Cómo me va a pedir el pato si te lo acabas de comprar en 100 dólares? Y le digo yo. Si usted no me lo compra. Tito. ¡Ah! Y así la pasamos. ¡Grantimador! ¡Grantimador! Es un gran timador. Le sacó como mil dólares al pobre hombre. ¿Tenemos llamada? Vamos con llamada entonces. Buenos días. Saludos a JR. YDS. Agapito Díaz. ¿Qué pasó, primo? Hola, hola. Aquí estamos. Yo feliz. Llegué ese hoy a Cisco a las 7 de la noche. Cisco. Las fotos van a ser gratis. Gratis, hermano. Vamos a tener fotos. Después del show. Vamos a... A tener una sesión de fotos con todos los fans hasta que el cuerpo aguante, hermano. La verdad que estoy aquí dispuesto a compartir con mis seguidores de San Salvador. Estoy muy feliz de tenerlo. Y espero que puedan llegar hoy a las 7 de la noche a Cisco. Y Mechita va a estar vendiendo patos. Mechita va a estar vendiendo patos. Así que no se lo pierdan hoy. Sí. Hacer humor de este tipo, que es, digamos, un humor no tan ofensivo porque... Sí, es bien complicado. No es lo normal en Centroamérica. Uno lo esperaría de México y de Venezuela. Es que yo al comienzo hacía eso, pero me di cuenta que demasiados niños me miraban. Entonces, digo yo, pero los niños también merecen un buen entretenimiento. Y entonces hago videos para los dos públicos. Pues, Agapito Díaz es más para los niños también. Y para las personas que... Servando es un poquito. Sí, como me decía, me decía, sí. ¡Súper me da sopo! ¡Saya bien! ¡Saya bien! Vaya que eso lo ha llevado... No ha tenido problemas con la esposa, con esos mujerones que le han aparecido. Dice que me da permiso, gracias a Dios. ¿Ah, sí? Y usted me dice, haga lo que tenga que hacer para traerle el alimento a la casa. ¡Ah! Eso sí, el alimento que no falte. Sí, hombre, que no falte la comida, me dice mi mujer, y mis zapatos, y mis carteres, y mis copes, y mis viajes. Yo sí he tenido problemas mucho. ¿Él sí? ¿Con la esposa? Sí, mucho problema. ¿Y por qué? Porque lo siguen las mujeres, lo siguen. A mí no me siguen las mujeres. A mí solo me piden fotos los varones. Ah. No sé por qué, pero solo los varones me piden fotos. A saber qué piensan. Y al mechita, todas las mujeres les piden fotos. Sí. No, pero ahí le están pidiendo fotos también. ¿Ya nos vamos, hijo? Sí, ya, ya vamos en camino. No, es que tengo un almuerzo hoy que me van a invitar. Sí, se acaba de comer pupusas. Bueno, yo le agradezco que haya venido, mi estimado. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Déjemele un saludo también a los amigos de la nueva rola. Un saludo para los amigos de la nueva rola de parte de JRINN aquí desde San Salvador para el mundo en Cadena Cuscatlán. Excelente. Los esperamos entonces hoy a las 7 de la noche en Cifco. Qué bárbaro. El único show que va a dar. Yo lo voy, sí, sí. No va a ser el único. No me quiso pagar más, Sergio. Yo me imagino que Sergio después de este recibimiento lo vuelve a traer. Porque necesito un adelanto. Gracias, pollo. Bueno, ahí estamos, hermano. Que Dios te bendiga. Ahí estamos. Bueno. Para ver. Bueno. Para ver. A ver, a ver. Solo yo los voy a dejar con una canción, una parodia. Sí, por favor, por favor, por favor. Le dijo algo Becky G. ¿Le gustó la canción? Le encantó a Becky G mi parodia, hermano. Sí. Yo estaba feliz ese día que la vi. Cómo gozaba. Cómo gozaba. Yo también estuviera feliz si la viera, hombre. No. A ella. Simón. Sí. Bueno, nos vamos a quedar con la parodia de... Antes, mi estimado, pongamos el saludo del calicho. Y después del saludo del calicho, nos quedamos entonces con... Los panzones. Los panzones. De J-R-I-N-N. Y luego regresamos aquí más en la nueva rola. Excelente, maestro. ¿Qué es la nueva rola? Es una canción nueva. Lo que estamos viendo siempre son canciones...